Contra Lisey, contra los peoros leones dos veces Línea de hit sobre la cabeza del short, va a notar desde segunda torre, va para tercera tabera, va en Fórmula 1 La bola se escapa, viene para la goma León y también está notando Dos para las águilas, se acerca en el Valle de la Muerte Titsunemi, una ola de limpieza que arrasa con el sucio